Esos fachos, Víctor, tienen mucho que ver con lo que le voy a presentar ahorita aquí en este momento, que en las redes sociales se está dando vuelo por todos lados. Lo que dijo Leo Zuckerman, que por cierto, no sé si vio usted a mediados de semana, donde lo entrevista Pepe Cárdenas, y estaba Leo Zuckerman, y les mete una rastrada a Gerardo Fernández Noroña, pero increíble, al grado que se hace la víctima. Como que no lo deja hablar Gerardo, y lo deja callado este señor. Pero esto que acaban, este extracto que acaban de sacar de su programa es tercer grado, es la hora de opinar, no sé cómo se llame. De veras que los pinta de cuerpo entero a Xochitl y a la gente de este pillo. Vamos a escuchar, Víctor. Tú ya lo oíste. Sí, señor. Insensible. Sabes que puede sonar muy insensible la pregunta, pero de verdad. Vamos a ver, porque... Bueno, vamos a seguirle dando. La pregunta que se hace Leo Zuckerman ahí con la gente de ese canal, de tercer grado, dice, ¿cuál es la pregunta, Leo? ¿Vale la pena reconstruir Acapulco? Dice que si vale la pena reconstruir Acapulco, dice Leo Zuckerman. Hazme tú el recabrito favor, Víctor. El refabrón cabor. Mira, yo creo que es una verdadera estupidez la pregunta en sí, porque no olvidemos que Acapulco es uno de los paraísos más hermosos que tiene México, pero además es uno de los centros turísticos de mayor aceptación del mundo, Carlos. Si estos sabiondos están dudando que valga la pena sacarlo adelante a Acapulco, es porque no tienen ni la más mínima idea de que ellos ni siquiera se ensucian los zapatos para salir de su casa a otro lado, Carlos. Es decir, su trabajo, su casa, su casa, su trabajo, pero no conocen, no conocen la actividad económica que tiene México, la turística que tiene México, no conocen al pueblo de Guerrero. Pero creo que nada más haber pensado esa pregunta, a mí me parece que ya los deja en un hoyo de torpeza, de ahora sí que de ignorancia, Carlos. No saben lo que dicen. Ve la cara del otro que lo está escuchando, no recuerdo cómo se llama, pero lo está escuchando y se le queda viendo así como diciendo, pero qué pendejada estás diciendo. Víctor, es inevitable que cuando estos señores no piensan con esto, sino que les gana ahora sí sus ideales que tienen dentro de eso. Y bueno, si se puede llamar ideal, le sale pero naturalito, Víctor. O sea, lo que ellos tanto reclaman al presidente de la república, que la falta de empleos y que la situación económica del país no está bien y que la inseguridad. Oiga, Acapulco Guerrero está lleno de seres humanos. Ya hay fuentes de trabajo que no se imaginan ese lugar. Que el turismo, que parte de la industria que se tiene en ese lugar ya está ahorita hecha y está dada. Y hay que rescatar primeramente a la gente más desprotegida de ese lugar. Porque los grandes hoteles, los dueños no viven allí. Quienes viven de ahí son la gente que labora en esos lugares. ¿Qué vamos a hacer, señor Leo Zuckerman, si no reconstruimos Acapulco? ¿Qué va a pasar con las fuentes de trabajo? ¿Qué va a pasar con resolverles a toda la gente que vive ahí, que es demasiada la gente? ¿Cómo les vamos a resolver sus necesidades? Sus necesidades primordiales, Víctor. Sí, fundamentales. Fundamentales, como comer, como un techo para tener seguridad, Víctor. Educación, salud y todo eso. O sea, ya no lo reconstruimos, lo dejamos así. Digo, esto lo sacamos a colación, Víctor, porque en el fondo, así era cuando gobernaban la gente que los manda estos sinvergüenzas. Así pensaban. Nada más mándales tantito y hay que Acapulco. Por eso Acapulco está en las condiciones que está en este momento, Víctor. Porque ya no quisieron invertir en ese lugar, a pesar de que era la cantina de los chilangos en su momento, Víctor. De la gente que vive en la Ciudad de México, en el Estado de México. Era la cantina primordial de los fines de semana. Después se aburrieron y como se acortaron las distancias con los boletos de avión que se hicieron más baratos y el poder adquisitivo, gracias a este sexenio que se ha adquirido bastantito, Víctor. Se ha ganado mucho, pues ahora los señores ya viajan a diferentes partes de México sin tener ya el paraíso ahí cerquitas. Y dejaron de entender que también ahí hay seres humanos. ¿Cómo se le ocurre hacer esa pregunta a pesar de como la plantea? Acapulco se tiene que reconstruir, sea como sea, que no se le olvide. Pero fíjate, Carlos, antes de que el presidente hiciera del conocimiento del pueblo de México toda la estrategia que tiene, la inversión que pretende hacer de sesenta y un mil millones de pesos más, algunos otros arrimadijos que trae por ahí como las despensas y demás. Ahora sí empiezan los medios de comunicación a decir que para qué se tiene que invertir tanto dinero cuando antes de que esto sucediera estaban a jode y jode que no se estaban haciendo, que no se estaba haciendo nada, que no se estaba ayudando a la gente, que el gobierno nomás se estaba haciendo tonto, que no se estaba llevando dinero, que no apoyaban a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues ahora que conocen toda la estrategia, salen con la batea de babas de esta pregunta, Carlos, me parece de lo más inmoral. Ah, pero aplaudían cuando Xochitl Galvez decía que había que inyectarle cincuenta mil millones de pesos y el presidente salió con más dinero y ahora resulta que ya no, Vitorio, que ya no hay que invertir. No, y sale Xochitl a decir, qué bueno que hicieron caso de mi recomendación, señor presidente, porque es la única garantía de que salga Guerrero adelante. O sea, colgándose del programa del presidente. Las medallitas dicen por allí, Vitorio. Pues bueno, pero no solo ella se está aprovechando de la situación en Acapulco en estos momentos, Vitorio, sino el señor Ricardo Salinas Pliego, también presumiendo su primera sucursal que acaba de abrir en aquel lugar, Vitorio, que hoy el presidente le dio una arrastrada muy grande, el señor presumiendo que ya abrió su sucursal rápidamente, que es de los primeros. Pero hay que decirlo, este señor lo abre para que vayas a dar tus abonos chiquitos, eternos, pero chiquitos, eternos. Oye, pues es que no es ningún beneficio para el pueblo de Guerrero el que este señor vaya a abrir un banco, porque es susurrero, es ladrón y no le gusta pagar impuestos, pero él sí cobra los impuestos que por ley los bancos deben de cobrar. Él sí lo cobra, pero no lo transfiere al gobierno federal, Carlos. Y dice su trabajador de él, Fabrice de Seliere, dice, pido una atenta disculpa a nuestros clientes y a los que no lo son todavía porque las colas están siendo retadoras al ser la única opción abierta al público. En Banco Azteca decíamos que nuestros competidores se reactiven lo antes posible por el bien de Acapulco. Lo que debiste haber hecho sinvergüenza es decirle a toda la gente que está ahí sin trabajo el día de hoy, debiste haberle dicho que durante un mes no se preocuparan, que no les iban a cobrar los intereses de gastos, de pagos que no se habían hecho. Por adeudos. Que no perdonar el pago, pero que lo postergara para un mes después. O sea, les hubiera dado facilidad a la gente, pero no. Bien dice Vitorio, este usurero que va a andar a por allí queriendo dar un poquito mientras él anda echándose un partidito de golf por allí. Pero el presidente de la República en la mañana le metió una arrastrada a Vitorio. Sí, así es. Bueno, es que el presidente se da cuenta de que este fue abrirle las puertas a TV Azteca para que toda la perrada que trabaja con él se fuera a la yugular con el presidente. Empezando desde esta noche, Necho. Empezando desde ahí, Carlos, que fue el primer mastín que se le echó encima al presidente. Pero desgraciadamente, mientras él estaba diciendo a nosotros nadie nos da línea, nosotros venimos a buscar la verdad, nosotros estamos obligados con el pueblo a llevarles las cosas como son. Y por el otro lado, si mal no recuerdo, era la micha. La de la micha. La que le estaba preguntando a Ricardo Salinas que si él sí le daba línea. Claro, dice, claro que les doy línea. Y el que no haga caso, el que no me obedezca, es calle. Oye, ¿qué quiere decir eso? Los corre a la jodida si no hacen lo que él dice, Carlos. Como le ha hecho toda la vida autoritario y pide democracia y pide que, bueno, pero no pide tantas cosas. Vamos a ver qué le decía el presidente y luego qué contestaba este sinvergüenza a través de las redes sociales. Vamos a darle play en este momento para ver qué era lo que sucedía hace unos instantes allá en Palacio Nacional. Aquí hablaba el presidente de eso. Cuando ya los ministros, mejor dicho los magistrados de los tribunales, están ya por resolver, se presenta un amparo para que pase el asunto a la corte y le llega a este ministro Aguilar el caso. Y en vez de resolverlo, lo guarda. De reportajes. Esta noche en hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente. No es que no es la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre, sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros. Que es además natural que pensemos distintos. Nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias. Además, yo creo que ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal. Porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema. Pero le exigen un pago de impuestos. Esto se ha litigado, sexenio tras sexenio. Y luego con Calderón. ¿Con quién vino después? Calderón y Carsten sostuvieron lo mismo. Y así se la llevó constantemente sin querer pagar impuestos del pasado. Pero chécate lo que contestaba de esto, Vitorio, hace unos días. No concierto. O sea, ¿tú no piensas pagarle al fisco lo que le debes? Voy a pelear todo. Y no le debo. ¿Ya le pagaste una parte? Sí, y no le debo. No le debo. No le debo. Y por eso peleo. La gente piensa que no pago impuestos. Primero, si tú ves, hace un año publiqué mi declaración. Pagué 300 millones de pesos en impuestos. Yo personalmente. Pero, las empresas. Puta. Somos el recaudador número uno para el fisco porque les quitamos el IVA a la gente y lo entregamos. Le retenemos los impuestos sobre sueldos a todo el mundo y lo entregamos. Tenemos impuestos de importación y lo entregamos. Pero no es suficiente para estos cabrones. Quieren más. Y los no. A ver, a ver, señor Salinas Pliego. No es que quiera más el gobierno. El gobierno más adelante que estamos presentando ahorita, Vitorio, explica muy bien. No es que quiera más. Es que como voy y le digo a la REA, como le digo al diablo Fernández de FEMSA que le cobré más de 10 mil millones de pesos. Y como le digo a Walmart que le cobré 12 mil millones de pesos de impuestos. Como le digo que a Salinas a él no le cobro. O sea, aquí yo todos coludos y todos rabones. Y que no se jacte de que los impuestos que le rebajan a sus empleados, que no se jacte como si fuera un favor a México. No, quien está pagando el impuesto son sus empleados. Y que no se jacte que cuando uno va a su tienda y paga impuesto por cualquier producto o cualquier servicio que dé, que no se jacte que gracias a él no. Quien está pagando el impuesto es uno. Él lo tiene que pasar haciendo en su momento. Así que no venga a decir que por él. Pero además que no venga con esas marrullerías, Carlos, porque él cobra y cobra bien ese trabajo o ese servicio que le está haciendo al gobierno federal. Él le llama al gobierno los gobiernicolas. Bueno, pues este empresario busca de alguna manera estar por encima de todos los demás. Es decir, que a todos les cobren impuestos. Pero a mí no. Menos a él. Porque yo genero empleos. Todos lo hacen. Pero a mí no. Porque yo estoy abriendo tiendas en todos lados. ¿Y eso qué? Aquí la cuestión es que él está diciendo que no debe al gobierno nada. Quizá de este sexenio haya pagado a algunos que obligadamente la ley lo hizo que lo pagara. Pero lo que venimos hablando de los veinticinco mil millones de pesos, como dice Andrés Manuel, no nació aquí. Nació con Fox y no fue Hacienda de Andrés Manuel, sino la Secretaría de Hacienda de Fox, quien inició el pleito legal para que él pagara sus impuestos. Lo único que se está haciendo es retomándolo, actualizándolo y no permitir que siga pateando el bote para que se acaben los sexenios y él seguir con pleitos legales. Tienen que tomar una determinación. Si los jueces, como ya los conocemos, determinan que no tiene por qué pagar los impuestos. Bueno, pues está bien, como dice el presidente. Lo único que quiero es que lo determinen. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Tiene que pagarlos? ¿No tiene que pagarlos? Pero háganlo ya. Porque lo único que están haciendo es, y lo había dicho ya Ricardo Salinas, esperar a que termine el sexenio de Andrés Manuel y seguir pateando el bote en el próximo sexenio. Gracias.